Por motivos personales, Iván Ferraz deja la directiva de Asociados Náuticos de Quintana Roo y quedó como presidente interino Francisco Fernández Millán, quien afrontará una situación muy difícil por la contingencia que aún se vive. Actualmente el sector sigue paralizado en espera de que la Secretaría de Salud autorice la reanudación de sus actividades al igual que el resto de la industria turística, haciendo un esfuerzo para mantener su plantilla laboral compuesta por personal operativo y administrativo. Más de mil embarcaciones están detenidas y el panorama no es nada alentador, ya que son pocos los turistas estadounidenses que postergaron sus vacaciones, prefiriendo en la mayoría de los casos cancelarlas. Los asociados náuticos de Quintana Roo lo integran 34 empresas con más de mil embarcaciones que representan cerca de 3 mil empleos. El sector estima que las pérdidas diarias son de 350 mil dólares.